Los concejales le solicitaron al alcalde Dionisio Vélez ampliar el periodo de sesiones extras para analizar con más detenimiento el proyecto de acuerdo de vigencias futuras para Transcaribe. Los concejales de Cartagena solicitaron al alcalde Dionisio Vélez Trujillo ampliar el periodo de sesiones extras con el fin de que se pueda estudiar a profundidad el proyecto de acuerdo de vigencias futuras para Transcaribe. La propuesta realizada por los cabildantes se gestó al interior de una reunión entre la Comisión de Presupuesto y funcionarios de la Administración Distrital. El secretario general del distrito, Carlos Coronado, señaló que el gobierno se declara en sesión permanente para despejar las dudas que tengan los cabildantes. Por su parte, el gerente de Transcaribe, José López Amariz, se declaró optimista frente a la aprobación del proyecto de vigencias futuras para el sistema de transporte masivo de Cartagena. Nos compete a nosotros desde los aspectos técnicos y legales pues dar todos los argumentos o respuesta a todas esas inquietudes que ellos han presentado para seguir con este proceso de la aprobación del proyecto de acuerdo de vigencias futuras como contrapartida para el documento COMPES del proyecto de Transcaribe. De ser aprobado el proyecto, el alcalde de Cartagena tendría la facultad para acceder a los 125 mil millones de pesos para que Transcaribe funcione este año. En menos de cuatro meses será entregada la calle 26 del barrio Los Calamares. La obra de pavimentación avanza a buen ritmo según el gobierno distrital. Así avanzan las obras de pavimentación de la calle 26 del barrio Los Calamares. Son 200 metros que están siendo intervenidos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. Una inversión superior a los 480 millones de pesos. Contentos de entregarle, estamos trabajando, estamos dándole duro y esperemos en unos menos de cuatro meses estar entregando esto a la ciudadanía. Por muchos años estuvieron esperando los residentes de esta calle ser incluidos en los planes de pavimentación que maneja el gobierno distrital. Y hoy celebran que su deseo se esté materializando. El IPCC en convenio con la Escuela de Bellas Artes entregó becas a decenas de estudiantes de escasos recursos de la ciudad de Cartagena. Son en total 45 jóvenes que podrán continuar sus estudios superiores gracias a un convenio establecido por el IPCC. Las becas fueron recibidas hoy por los seleccionados en la Escuela de Bellas Artes. Son 30 becas para cursar carreras universitarias y 15 para carreras técnicas. Estamos contando con becados en condición de discapacidad, con becados que vienen víctimas del conflicto armado, con becados de estratos 1 y 2 de la ciudad de Cartagena. Y es una verdadera satisfacción para el distrito poder darles esta oportunidad de que a través de las becas en convenio con Bellas Artes, que es un recurso de estampilla procultura específico para este tipo de convenios, estos jóvenes puedan salir adelante. Los 45 jóvenes que hoy recibieron sus becas aprobaron todos los pasos del proceso de selección en el cual participaron decenas de estudiantes deseosos de continuar sus estudios. Se inscribieron todos a través del Instituto de Patrimonio y Cultura, presentaron todos los documentos que eran los requisitos básicos para poder acceder a educación superior. Luego de esto, pues obviamente hubo una muy gran demanda, pero pues los cupos bastante limitados y en ese orden de ideas se hizo una selección ya desde la universidad. Entonces, pues obviamente ya se cumple con el rigor académico a través de una entrevista y a través de un examen técnico y los chicos que aprobaron estos dos procesos son los que hoy hacen parte del grupo de seleccionados. Son en total 300 millones de pesos que se invertirán en la educación de estos 45 jóvenes. Vamos a otro corte de comerciales y ya regresamos con más información.